¿Qué es la oportunidad de despojar de las banderas políticas? De la producción, del sector turístico, de la parte rural y la parte urbana, ir generando este encadenamiento efectivo que articula en desarrollo. Estamos conscientes de que podemos hacer un trabajo responsable en beneficio de los agricultores, de los ganaderos, del sector rural que es el 40%, priorizando recursos para atender requerimientos básicos elementales para ir construyendo el buen vivir para todos los habitantes. La patria sin las fogueras, donde se calcinaron huella y camino.